Hola, si se han de bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir la nueva skin secreta de la tropa Esta del trineo, creo que del evento de Navidad Así que, del evento este de Final Fantasy que hay en Tower Defense Os voy a decir que tenemos que hacer para conseguir esta skin secreta Entonces, primero de todo, vamos a irnos por acá al menú de Tower Defense Aquí tendríamos Tower Defense, las medallas, aquí ya lo veis, Tower Defense Así que vámonos abajo y aquí tendríamos la de derrotar Esta es la de pasarnos el mapa de Pizza Party Que la subí en el anterior vídeo, ahora la podéis tener para conseguir la tropa Warden Y luego la nueva, esta de los Souls Esta es la de, que creemos que te pone, desbloquea una recompensa secreta Que es la que estoy diciendo yo, la que estamos hablando Entonces, ¿Cómo conseguimos esta medalla de aquí? Que ya veis que es bastante difícil Pues bueno, necesitamos tener, esto hay que hacerlo con 4 personas en total Incluidos nosotros Así que, esto en cuadruple, aquí os vais al evento de Tower Defense Y le dais a cuadruple Entonces, ¿Qué tropas tenemos que tener? Tenemos que tener unas tropas específicas para conseguir esta skin secreta Todos tenemos que tener estas tropas Que serían estas siguientes Tendríamos la Shotgunner Que la Shotgunner creo que es el de la escopeta Si no me equivoco, no sé dónde estaba Bueno, aquí están ya todo todo recido Creo que es este el Shotgunner Tenemos que tener esta Tenemos que tener el Scout Que es el explorador La base Luego tenemos que tener la Minigun También la Minigun Tenemos que tener el Commander Que a ver, creo que es este el Commander O es este, ah no es este Creo que es este el Comandante Y tenemos que tener otra que elijamos nosotros Esta la podemos elegir Pero estas cuatro que he dicho Que serían el Commander El Minigun El Scout Y el, aquí el Shotgunner Las tenemos que tener sí o sí Y otra que elijamos nosotras Entonces nos meteríamos en la partida Los cuatro con estas tropas Y el mapa va a ser en blanco y negro Es un nuevo, o sea, es el mismo mapa Solo que en blanco y negro Y vamos a tener que pasárnoslo Así que eso tendríamos que hacer Ya os digo, es bastante difícil Aparte de esto Pues tenéis que pasaros el mapa Que ya os digo que es bastante difícil Es algo secreto Que poca gente sabe Pero lo podéis probar Así que con esas tropas Os metéis ahí con cuatro personas Y pues Ahí tenéis que derrotar al boss Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós Y eso es người de mí Pero ya ¿Vale? Siнимáis